Lo hemos abordado ya en repetidas ocasiones, yo creo que ya perdimos la cuenta cuánto hemos hablado aquí acerca de la confrontación política, crisis política en el estado de Nuevo León, más de un año fácilmente, en donde la consideración es que nadie gana y todos perdemos, comenzando por los ciudadanos. Ha ido escalando todo esto, incluyendo, pues lógicamente, señales como la que hoy se dio en la Torre Administrativa, lo que está pasando en el municipio de San Nicolás de los Garza, no se diga lo que había ocurrido tiempo antes con la no entrega de los recursos prometidos y amagar con una expropiación para que se hagan los proyectos estratégicos del gobernador. Con la embestida a los lugares de Paco Sin Fuegos. O, lógicamente, las suspensiones, argumentando temas de protección civil, en fin. Y la respuesta que también ha dado la fiscalía sobre, o sea, el tiratira que está en ambos lados, ¿verdad? Porque, como decimos, ¿quién gana en esto? Ramón Alberto. El episodio de hoy, Gregorio, pinta claramente qué es lo que está pasando. Un gobernador que a través de sus redes sociales, de Twitter, dice, están en este, casi casi como un anuncio de guerra ucraniana, nos están invadiendo los de la fiscalía y con armas y con pistolas, etc. Era absolutamente falso. No era tal cosa. Era un agente de administración de fiscalía llevando un oficio a la autor administrativa para un procedimiento administrativo de la fiscalía. No era un ataque al lugar. A ver, si el gobernador está cierto de que lo que dice fue así, hay suficientes cámaras afuera de la fiscalía y en el lobby para poder mostrarle a la gente y que el pregobernador saque y diga, vean, aquí está el puñado de ministeriales con armas. No lo puede hacer porque no se dio así. Pero esa mentira, pues tiene que ser contrarrestada con la respuesta de la fiscalía diciendo, aclarando qué fue. Pero así está ocurriendo, repito, no nada más con los fiscales, con los alcaldes, con los adversarios políticos, con los que de plano se quiere, no solamente se ponen los guantes, ya empiezan a sacar las pistolas. Porque eso de que clausuraran todo el edificio, calos, porque ahí está Fresco Cienfuegos y tuvieran que pagar platos rotos todos los inquilinos de ahí, con más de mil gentes trabajando ahí, pues qué culpa tienen. Por qué otros amigos de Paco Cienfuegos tuvieron que pagar también platos rotos con clausuras en sus casas, en el caso particular ahí, cosas contra los hermanos, contra los papás. Es decir, esto está escalando a niveles desproporcionados y lejos de que el gobernador conmine a la tranquilidad y al diálogo, está atizándolo a la hogar con mentiras como la de hoy. Yo sé que ya hay un comité donde está David Noel Ramírez y una serie de personajes sentados en la mesa, pero pues, hombre, incluso se abrió otro frente nuevo, el frente de la línea del metro, la línea 6, en donde los alcaldes de Guadalupe de Apodaca dicen, por favor, no la metan, sí, una mesa, pero no la metan por Miguel Alemán, métanlo por la parte industrial atrás, es más benéfico, da más utilidad. Y menos problemas para la comunidad. Y no arruinan el paisaje urbano de la carretera de Miguel Alemán. En fin, no hay soluciones. El conflicto del asunto del estadio universitario se quedó en anuncio y que hemos sabido últimamente absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo mundo cuestiona por qué el gobierno está dando en comodato a una empresa fachada que nunca ha hecho un estadio, un terreno. Y que va a tenerlo por 45 años y con el cual va a lucrar, en lugar de que se lo den, uno. Ahí se atora con la universidad. A la universidad, eso es lo que le toca. Y la universidad tendría que hacer ya una licitación. Que no la va a hacer. Que no la va a hacer. Y se va a atorar ahí. ¿Y por qué está atorado? Entonces, todo está atorado. Está atorado el metro, está atorado el estadio. Dijimos aquí, el estadio merece los tigres este nuevo estadio. En condiciones normales y legales. Entonces, cuidado, se está saliendo esto de proporción. Alguien tiene que llamar a la cordura. No nos conviene a nadie. Somos un espectáculo ya de carácter nacional. Claro, de todo lo que se pierde. Somos el asmerreír a nivel nacional. Definitivamente no nos deja nada bien parados. Vámonos a las láminas. Proyecciones del doctor Salvador Borrego, por favor. Adelante. Bueno, pues, ¿qué tiene en la cabeza la muchacha? Pues ahí está. Que ganó Delfina. Y luego asesinatos, delincuencia y todo. Pues el popo todavía anda por ahí. Si vemos la siguiente gráfica, observamos que el presidente, a pesar del triunfo tan celebrado, no llegó ni siquiera a la advertencia positiva. Y tiene desde el 22 de marzo del 2022 que no entusiasma a la muchacha. No hay una alerta positiva. Hace tiempo que no siente nada la muchacha. Esa es la rigidez política. Sí, sí, sí. Si vemos la siguiente, vemos que los fans del presidente sí logran, pues, en lugar de darle ocho, a lo mejor le dan diez, y entonces hace que la calificación suba. Y eso explica esa gráfica. Si vemos la siguiente, hay entusiasmo, por supuesto, entre sus seguidores. Vemos que el pan en identificación partidista muestra una evolución favorable, a pesar de los resultados magros que obtuvo en la elección. Esos son los superfans del Partido Acción Nacional. En la siguiente, vemos que lo que tenemos con Marcelo Ebrard, pues, es que se le formó un grupo de cinco valores consecutivos arriba del promedio. Y lo relevante es que aquí, si vemos abajo, vemos que lo apoyan grupos como los que tienen más de 68 años y también los que tienen más de 15 años de estudios. O sea, lo relevante con Marcelo es que lo apoyan grupos que son muy afines a Morena y son muy hostiles a Morena. Entonces, es interesante el perfil de Marcelo. Si vemos la siguiente, vemos que Claudio Chambau, que tuvo hace dos semanas un día esplendoroso, empieza a declinar de manera importante. Vemos la siguiente y observamos que Marcelo Ebrard, que se estaba cayendo también, ahora de pronto tiene un repunte. Y esto no recoge la reacción de su renuncia, que le permitió mucha visibilidad. Si vemos la siguiente, vemos que así nos vamos rapidito, se mantiene el empate técnico entre Claudio Chambau y Marcelo Ebrard. En la siguiente, observamos que por el lado de PRI, PAN, PRD, tenemos un empate entre Gril, Beatriz Paredes, Enrique Lamadrid y Lili Tellez. En la siguiente, NMC sigue dominando Luis Donaldo Colosio. En la siguiente, de la sociedad civil, lo que observamos es que tenemos Slim, Lorenz de Mola y Ricardo Salinas Pliego y Lorenzo Córdoba por allí. Es lo que tenemos. Pues ahí está el panorama. Cuando ya falta menos de un año, estamos en cuenta regresiva. Y el remate. ¿Dónde está Dante Delgado? ¿Por qué Dante Delgado en plena elección y en plenos resultados electorales no aparece el hombre naranja? Salió a decir nada más que ahora no solamente no quiere nada con el PRI en la esquina, sino que no se quiere subir como violista al Titanic. La pregunta es, ¿será convertir él en el témpano donde se estrelle ese Titanic? Muchísimas gracias. Próxima semana, próximo miércoles. Aquí nos esperamos. Continuamos.